Mire, señor ministro, con estos presupuestos la I más D saldrá irrevisiblemente dañada tanto en sus infraestructuras como en sus recursos humanos. Desde luego usted va a pasar a la historia como el enterrador de la I más D y ejerce además el humor negro típico de un enterrador. En su comparecencia en esta Cámara afirmó desarrollaremos políticas activas para apoyar que los científicos españoles investiguen en el exterior. Lo que no sabíamos es que los iba a forzar a emigrar por falta de recursos. Según la teoría económica, señoría, el futuro de un Estado moderno depende de la inversión en educación y en I más D. Evidentemente, sus presupuestos dicen que España no tiene futuro como Estado moderno. Lo curioso de todo esto es que, mientras tanto, ustedes absuelven a los delincuentes con una amnistía fiscal y condenan a la I más D no a la indigencia, sino a la miseria más absoluta. Señoría, esto no es ciencia, esto es indigencia. Si queremos un modelo de crecimiento basado en el conocimiento, va a tener que ser sobre el conocimiento prestado. O sea, volvemos al que inventen ellos. Seguramente, su proyecto de crecimiento, señoría, consiste en pasar del modelo de... Gracias, señor diputado.